Bueno, pues sí, es verdad, un gusto recibir a la diputada Alejandra Reynoso Sánchez por la cantidad de temas que maneja ella y que están en la agenda y porque hace tiempo que no nos veíamos. Alejandra, mucho gusto. Igualmente, herrudo, como siempre, un gusto saludarte y poder compartir tantos temas de la agenda nacional que están hoy en día. Y de la local. También. ¿Te parece? También. La güera Reynoso es diputada federal por el Partido de Acción Nacional y, bueno, primerísimo que nada, porque lo acabamos de informar, se votó la Ley de Seguridad Interior de Güera y los diputados del Partido de Acción Nacional votaron en contra, algunos poquitos, se abstuvieron otros y algunos se ausentaron. Pero no le dieron su respaldo a esta ley. Vemos que a los gobernadores les está entusiasmando mucho y algunos alcaldes lo ven como un instrumento para atacar los programas que enfrentan. ¿Qué fue lo que viste que hizo que te abstuvieras? Bueno, primero, el voto del grupo parlamentario en la comisión prácticamente fue en contra. Y aquí hay elementos que considerar. Un día antes de la sesión de la comisión que fue el jueves, de la comisión de gobernación que preside el PRI, sesionó la comisión de seguridad porque decíamos, ¿se ocupa una ley de seguridad interior? Sí, pero de nada sirve una ley de seguridad interior si no está la ley de mando mixto. Porque entonces no estamos trabajando o no se está legislando para fortalecer las fuerzas o los cuerpos policíacos municipales, estatales y estamos concentrando todo en el tema federal. El ejército, además. O sea, yo creo que en Acción Nacional hemos siempre impulsado el federalismo, cómo fortalecemos a los estados y los municipios y esta administración va en retroceso. Es cómo centralizamos, cómo controlamos y que definitivamente reconocemos que las Fuerzas Armadas están pidiendo la regulación a través de una ley, pero que esta no era suficiente. ¿Por qué mi voto fue una abstención? Precisamente por esto. Reconociendo que son los que están siempre textualmente al pie del cañón cuando México lo ocupa, en caso de desechos naturales, cuando se les llama, pero que no era suficiente. Pero no está el gobierno de Peña Nieto y también los gobernadores de todos los partidos tratando de sacar las castañas del fuego con la mano del ejército. O sea, en lugar de trabajar en este tema que tú muy bien señalas, regresar a una policía confiable, ahorita el tema es el ejército que nos ayude, nos salve. Y que tiene 10 años, Arnoldo. Decíamos, ¿cuál es la diferencia? Si tiene 10 años el ejército colaborando de manera subsidiaria con los estados y municipios en caso de requerirse, ¿cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que ahora el presidente lo puede hacer sin que lo pida un gobernador. La diferencia es que ahora una legislatura lo puede solicitar sin que lo pida un gobernador. Y que el ejecutivo estatal solo actúa en caso de que el Congreso local esté en receso. Es decir, no hay una forma... Y cuando yo revisaba la ley, que es una ley pequeña, son 39 artículos, y revisas, porque hace referencia a la Ley de Seguridad Nacional, ¿cuál es la diferencia? Cuando la Ley de Seguridad Nacional se marca perfectamente cuáles son los momentos en los que el Estado está en amenaza y cómo podría actuar las Fuerzas Armadas. Entonces, por eso fue mi voto en abstención, porque estando de acuerdo en apoyar a las Fuerzas Armadas no es la forma, no es cómo lo hicieron, porque además pues un mayoriteo impresionante. Todavía se discutió en la Junta de Coordinación Política que no se subiera el dictamen, que se siguiera, y además platicando con la sociedad civil, con derechos humanos, con los organismos de la sociedad civil. Y debo decir que hubo un voto dividido también en la Junta de Coordinación Política, donde el PRI y sus aliados votan porque se discuta casualmente Morena a favor de que se discuta el dictamen y este es el documento con las firmas y quienes se oponen a la discusión inmediata sin haberse socializado el tema, los partidos que integramos el Frente Ciudadano. Bueno, pero los gobernadores no, yo sí estaba muy contento. Los gobernadores están preocupados. ¿Y las intenciones de tu partido obedecen a la presión de los gobernadores? A ver, los gobernadores evidentemente están preocupados porque hay una descomposición y podemos irnos a cinco años atrás, ¿no? Cuando nos plantean una reforma desapareciendo la Secretaría de Seguridad, ¿por qué será la solución? Y entonces si la Secretaría de Gobernación asumía el control, se iba a resolver. Cinco años después vemos que ni hay Secretaría de Seguridad, que no está controlado el tema y si tú platicas con ciudadanos del norte, del sur, del centro, del oriente, del poniente, pareciera que vivimos en la misma ciudad. Entonces, si hay un problema de inseguridad y que no me parece, y que evidentemente los gobernadores ocupan y necesitan el apoyo, el respaldo, pero que no es la única solución. Es decir, no es, con esto no se solucionan. Aquí ya vamos por 3.200 efectivos de la Policía Militar. No, y la otra, vamos a esperar a que pase en el Senado. Que yo lo veo muy complicado, lo advertimos desde el momento de la discusión, que era un albazo que teníamos que socializar el dictamen, que teníamos que platicar con académicos, con la sociedad civil organizada, como siempre no quisieron escuchar, nos mayoritearon y pues bueno, vamos a ver el siguiente paso. Pero nos mayoritearon absteniéndose, no votando en contra. Por lo mismo, Arno, porque aún si hubiéramos votado en contra, nos ganaban. Hay una actitud también. O sea, en el debate lo dimos, y lo dimos desde la comisión, y lo dimos desde tanto la comisión de gobernación, como quienes pertenecen también a la comisión de seguridad, insistiendo en la aprobación del mando mixto. El debate se dio en el momento que se tenía que dar todavía en tribuna cuando se presenta el dictamen. Y te digo, mi abstención es reconociendo que necesitamos a las Fuerzas Armadas. Y si tú escuchas al secretario de la Sedena pidiéndonos, no le puedo decir yo al secretario, qué pena, secretario, pero es que el PRI se equivocó y está haciendo estas sillas. Tenemos que respaldar a las Fuerzas Armadas sin lugar a dudas, pero las formas no son las correctas. Por eso es mi voto en abstención. Muy bien. Bueno, ahí queda claro. Y queda claro por qué votaste así. Otros temas en el Congreso. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Qué puede salir de aquí a que termine el año? Bueno, estamos cerrando, y precisamente se hacen reuniones entre las diferentes coordinaciones para ver cuáles son los temas de la agenda. Tanto en esta semana prácticamente se estarán recibiendo todos los dictámenes. Hay uno muy interesante que seguramente estaremos votando, no sé si mañana o más tardar el jueves, que tiene que ver con el tema de trasplante de órganos, donde todos nos convertimos, todos los ciudadanos nos convertimos automáticamente en donadores, salvo aquellos casos donde se manifiesta expresamente la oposición por cuestiones culturales, de religión, etcétera, y que se tiene que respetar, pero que esto va a ayudar mucho en el tema de salud. ¿Cuántas personas no tenemos en lista de espera? Por un riñón, por cualquier otro órgano que podría en determinado momento valorarse, y creo que esto nos ayudaría a salvar muchas vidas y a que fuese un proceso mucho más ágil. Tenemos también en agenda lo que se viene presentando y que aquí yo quiero platicar de una iniciativa ciudadana que yo tomo, que presento, pero que definitivamente es una inquietud de la sociedad civil organizada de una alianza por la igualdad, se llama, que aglutina cerca de 40 asociaciones, y que si bien yo venía trabajando el tema de la reforma laboral, o la reforma federal del trabajo, para considerar la conciliación de la vida laboral y familiar. En un encuentro con sociedad civil organizada nos piden que impulsemos y reconozcamos en México el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia, que ya se aprobó, por ejemplo, en el estado de Nuevo León, y que nos piden hacerlo a nivel nacional, que yo creo que es un tema muy importante, necesario, que ya en otros países se ha avanzado mucho con la iniciativa privada, porque aquí lograr esta conciliación y este balance tiene que ver con el sector productivo, la iniciativa privada, con el sector público, evidentemente, con los trabajadores y con empleados, con empleadores, pero tenemos que arrancar de algún momento, en algún punto, y es impulsando esta iniciativa, donde además vale la pena mencionar, pues que cuando lo platico y lo comento con las demás fuerzas políticas, todos los miembros de la mesa directiva apoyaron la iniciativa para poder suscribirla juntos, y que es atender lo que la sociedad nos pide, no solamente lo que nosotros consideramos que México necesita, sino tener también esa capacidad de diálogo con la sociedad civil organizada para ver qué esperan de nosotros como legisladores. En el tema, bueno, pues de migración, donde también participas y, bueno, estás muy... Sí, que ahorita está el foro para la construcción del Pacto Global por una Migración Ordenada, Segura y Documentada, que es una de las etapas de la negociación, se inicia un acuerdo en la ONU, el impulsar un pacto mundial, y mira, muy curioso, el viernes pasado hubo un evento que organizó la Fundación Conrad en Agüer, donde hubieron expertos, donde vino el embajador Gómez Robledo, que es representante, si mal no me recuerdo es Gómez Robledo, representante de México ante Naciones Unidas, estuvo la iglesia, estuvieron diferentes organizaciones en torno al tema de migración y refugio, principalmente de migración, y sabiendo cuáles son las diferentes formas o etapas o fases de una migración, y pues se hablaba con un buen optimismo, de lograr este pacto, que además se habrá de concluir en septiembre del próximo año, pero es ir avanzando en la confianza, en la construcción, en el diálogo, y yo hice una pregunta el viernes, le dije, ¿qué garantías hay de que este pacto se respete, porque de entrada siempre hay buena voluntad? Pero luego llega alguna autoridad, refiriéndome textualmente a Estados Unidos, que quiera abandonar los acuerdos, los pactos que se han construido durante años, de la noche a la mañana. Lo que está pasando con Trump. Y que sucedió el sábado. O sea, conste que no le hablé para que lo hiciera, pero era muy complicado, y era demasiada belleza que Estados Unidos se uniera a este pacto, y quisiera colaborar en una migración ordenada, segura y documentada, y pues ya vimos la respuesta. Quieren hacer un muro, ¿no? Claro, y hoy, mañana y pasado mañana, se lleva a cabo la reunión en Puerto Vallarta, precisamente, de ir avanzando. Y nosotros tratamos muy mal a los migrantes centroamericanos también. Mira, yo creo que hay diferentes puntos de vista, y sí tenemos que ser congruentes, y siempre lo hemos dicho, no podemos exigir en Estados Unidos lo que no somos capaces de dar en México. Pero si bien en México, desde la legislatura, y lo recuerdo muy bien, que fue en la 61, porque yo participaba en la Comisión de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, que se llamaba así, aprobamos por primera vez en la historia una nueva ley, una ley de migración, donde le quitamos el tema migratorio a la ley de población. Y que se ha venido perfeccionando como un ordenamiento jurídico, y que si bien no es suficiente, siempre hay que trabajar mucho, y lo hablamos en la frontera sur, y que hablamos también en el problema que tiene la frontera norte de toda esta población satélite que se queda, que intenta cruzar, que la deportan, porque Estados Unidos, pues, deporta en la franja, no a sus lugares de origen. Y que mucha población se queda precisamente en las ciudades de frontera, no regresan a sus ciudades de origen, una población que no está censada por Inegi, por lo tanto, luego lo que tienen estas ciudades es el problema de cómo dar los servicios y cómo satisfacer a esa población flotante. Y un caldo que tuvo muchísimos problemas. Por ejemplo, inseguridad también. Sí, yo creo que por eso, para mí era la importancia de este pacto, porque cada quien asume la responsabilidad cada quien hacemos lo que nos corresponde y desde el Ejecutivo, desde el Legislativo, hablaban también, le llaman el Triángulo del Norte, los de Centro Suramérica, que en el caso de Honduras, Guatemala y El Salvador, y cómo se han movido también los flujos migratorios. Sin duda, hay mucha tarea que hacer. ¿Por qué se ha incrementado tanto el envío de remesas este año? Yo te he platicado una hipótesis. Un poco el temor a Trump y a las deportaciones, etc., pero también parece que es la bonanza económica. A ver, ¿qué es lo que se está haciendo en Estados Unidos? Primero, la generación de empleo, y que incluso el viernes nos mostraban una estadística de cuánta población está empleada del país de origen y del migrante. Y era muy curioso. A nivel mundial hay dos países que sobrensalen porque es más la población extranjera empleada en los países, y es el caso de Estados Unidos, con toda la carga laboral de los migrantes, principalmente latinos, e Italia. Más del 50% de los empleos en Italia son extranjeros que llegan y se asientan en Italia. Entonces, ¿qué es lo que yo observo? Primero, hay un envío más ordenado de las remesas. Es decir, anteriormente, cuando la amenaza era menor de cruzar la frontera, había quien se arriesgaba y venía, y venía con su efectivo, con su familia. Ahora, cada vez se arriesgan menos, se quedan en Estados Unidos y entonces todo lo están enviando. Ese puede ser una de las razones. Fue un año histórico. Fue un año histórico. Evidentemente, quítale esas remesas al país y se cae la economía. Te voy a proponer una cosa, Alejandra. Tenemos que hacer una llamada telefónica a las 2 de la tarde con el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Pero como quedan temas contigo, déjame hacer la llamada y retomamos la entrevista. Adelante. Porque falta revisar un poco los temas locales. Con todo gusto. Claro que sí. Voy a una pausa para que intentemos hacer esa llamada telefónica con José Arturo Sánchez Castellanos. Gracias.